Ya empieza, ya empieza el show de Diplo No sé si será el repetido de ayer O será uno nuevo, pero bueno Nada, está muy bueno el escenario Este es un nuevo mapa Que yo no lo vi ayer, pero bueno Me gusta porque tiene un montón de tonterías Para andar en motriciclo, en barco Hacer puntos de... Digamos, recolectar puntos Un circuito, está muy bueno la verdad Tiene una plaza, un centro que está Una plaza muy linda Así que bueno, vamos a ver que tal esto El escenario está hermoso, me encanta Hay otro escenario también Acá, la gran pantalla Está pensado para hacer este tipo de shows Parece un Lollapalooza básicamente Y bueno, nada, acá como siempre No pueden llegar los puntitos de turno Que esto no lo tendría que haber puesto para mí Es la saltadera, esto es inflable ¿Por qué? Porque te lo tiran y te explotan Y te sacan del lugar, pero bueno Vamos a ver si podemos verlo en paz Este show y disfrutarlo Antes apareció un tipo que no sé quién es Avisando que faltaban 15 minutos para empezar Así que bueno, ahí va A ver, ya estamos Inicia Uy, hay estos cortes Que yo creo que es cuando están probando algo Ya es la hora La hora de iniciar Bajaron el volumen Así que Ya debería iniciar ¿Qué tal? Bienvenido a la party Royale Espero que todos tengas un placer Perfecto tu skydive Y rastro en la barra Pero lo que estoy realmente aquí para decirles Es que el show empieza en 15 minutos Justo aquí En la escena principal ¿Otra vez? Es el mismo mensaje Lo siguen pateando 15 minutos Eh, bueno Qué bien, eh Qué bien Ey, hola Soy un spam Sí, ahora hago spam en los videos Quería decirte que si te gusta lo que hago Y querés apoyarme como creador Podés hacerlo poniendo mi código En la tienda de Fortnite Y en la tienda de Epic Games Es muy simple No te cuesta nada Y me estás dando una mano enorme Para seguir haciendo lo que amo Mandame una captura con mi código A alguna de mis redes sociales Y te agradezco infinitamente Ahora sí A seguir disfrutando Y maquiando Hola a todos Y bienvenidos a la nueva Party Royale Soy Jordan Fisher Y estoy emocionado Estaba con ustedes En este nuevo experimento Que Fortnite Trae a la vida Así que Déjame abrirlo para ti Allora, listen First y foremost Este es un party Justo un lugar Para estar con tus amigos Race boats Perfecto skydive Literalmente lo que quieras Pero esta noche Es especial Estamos lanzando las cosas Con el primer Live set On Party Royale With Diplo Presents Major Lazer So turn up the volume And check this out Bueno Más o menos Entendí algo Pero No tanto Deberían poner subtítulo La verdad Porque eso no es en vivo Esto sí es en vivo Supuestamente O sea En realidad fue lo de anoche Me parece que tampoco es en vivo Pero bueno Vamos a disfrutar a Diplo Y a Uy O sea Y a Major Lazer Party Royale ¿Estás listos? Sí Para que lancen tomates Oh, sí Arre Party Royale Party Royale Me gusta Me gusta esta onda Para hacer eventos Le falta que lo ponga más fuerte Está como muy bajito Para mi gusto Y le falta que haya confetis Cosas volando Me parece Qué raro que es esto Y ahora está muy bueno O sea Esto puede abrir Un montón de posibilidades Lo que pasa A ver Está bueno igual eso Pero si te saca del Del escenario Te querés morir Para mí Para mí lo que tendrían que hacer Es que no se vean Ninguno de los nombres De los compañeros del grupo Ninguno de los triangulitos Left, right 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 If you can't do it Give me the mode Here we go ¿Eso? Wow Está como muy tranqui Pero bueno Drop, drop, drop Bueno, me gusta Me gusta Bueno, nada Esto abre muchas posibilidades La verdad Incluso en el mapa Hay una Uy Hay una cancha de fútbol Todo Ves El problema es eso Te tiran eso Y te sacan del Del escenario Me tiene que gustar Este tipo de música Para mí es muy A ver Está buena Pero le falta más Punchy Que explote Como que está muy Muy tranqui Pero es así El tipo de música Y sigo pensando Que está bajo El volumen En el juego En el juego No me traje tomate Me traje esto Lo mojamos Lo mojamos Bueno Bueno Hicieron como un Lollapalooza Está muy copado La verdad Imaginen Imaginen Esto lo que pueden hacer Acá Con los escenarios Esto va a saltar El copio Segurísimo Ninja Ninja Los emotes Los emotes Si los emotes Te muestro Y tengo alguno acá Pero las chicas Uy, al escudo No Oh, yeah All over Europe I see you, Sweden, France Italy Siempre hay uno que te quiere tirar de acá, ¿no? Seguro, pero bueno ¿Será música sin copia esto? Sí, lo dudo No sé Como dice No sé Vamos ¿Ve cómo saltan todos? Ay, Dios Ahí está, ahí está Está más relajada Oh, yeah Uy, justo Está sintiendo el diplo, ¿eh? Uh Y si Tenía que haber un tontito de turno Siempre te hacen eso, ¿eh? Bueno Por lo menos Estoy en el lugar Oh, yeah Oh, yeah ¿Estás listo? Uff Demón I need some audience participation right here I need you guys all come to the stage Que nos acerquemos, dice Pero no me voy a hacer Cuando lo tiran bien está bueno Estás para arriba Acerca, vamos Free Buena Es buenísimo lo de las muchas pantallas Las pantallas múltiples, la verdad que está muy buena Le bailamos a la Sky Nosotros también te amamos Sí, sí, sí Me cago en su madre Que lo parió No, no quiero ir más cerca Oh, sí Me acerco y le pego un En la cabeza Todo el squad No, somos tres nada Y no sé quiénes son Vamos, explota Oh, yeah Sí Vamos Sí Esto sí Esto está muy bueno Epilepsia Uy, le vi el inflable a este muchacho La verdad que sí La verdad que sí No Ahí Izquierda y derecha Izquierda y derecha Quiere que hagamos No se Como baila A ver tengo algo, ahi esta Uy, el chocolate se cayo Se cae Vamos eh Buena Uy No 2, 1, 2 Pesa Jajaja Ahora esta muy bueno en serio El lugar me gusta Pueden hacer cada cosa, es increible Es increible Efecto cuarentena Uy, la policia Una mas, bueno, dale Uy No dijo que vayamos Izquierda a derecha Este es diplo, no es major laser, no? O sea, o estoy mal yo Jajaja, alguien me diga después Uy Uy Ay, me dibujaron a mi Ahí esta Ah Ahí esta Un choque a los 5, va Un choque a los 5 nunca se niega Vamos eh Oh yeah Que tranquilidad Ya vio que me mataba Acá Vamos a ir con ¿Donde esta? No lo encuentro Acá Oh, si ahí Tenian Tenian que hacer eso no? Tenian que cagarme la toma Jajaja Asqueroso Otra Otra eh Un tontito que tira Oh yeah Chica Jajaja 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 Wow ¿Ven no? ¿Ven que vienen los tontos de turno? Siempre igual en este juego. Están los tontitos de turno. A ver si podemos hacer el bucle perfecto. ¡Ahí va! ¡Ahí va! No, a la mierda. Me como la pizza para ti. Por ti. Uf, esa lancha me está pasando. ¡Bravo! ¡Gracias! ¿Ya? ¿Entonces sos Major Lazer o sos Diplo? ¿Ya? ¿Terminó? ¡Terminó! Bueno. ¡Bravo! ¿Ves? Está más fuerte este... La música de acá. Bueno. Nada, es muy lindo dar like. Compartir con tus amigos desconocidos. Y suscribirse. Así que nada... ¡Adiós! Días por 25 ¿Será un versículo? ¿ this es casi? ¡Man! ¿Espendeja el progreso? ¡Vaaa! Uhhh! Cerca, especial y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.